Justamente vamos a hablar con nuestro invitado de hoy Con el señor Juan Pablo Hattrick ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación Gracias por venir Bueno, gracias a ustedes Te iba a presentar, hoy íbamos a arrancar la charla Por el lado de este fin de semana que han tenido Que fue muy bueno porque han conseguido un objetivo Que se habían propuesto Pero, ¿cómo es la historia tuya relacionada con el fútbol? No, un día paseando Compré la camiseta de azul, negra y verde Me gustó Para, para, para ¿Paseando dónde? En Chascomús ¿En Chascomús? Sí ¿Laguna? Sí, en Casa Deporte Me gustó la camiseta, la compré La de Chicago La de Chicago Y bueno ¿Sabías que era... No, no, no Y bueno, indagué, me gustó y bueno ¿Estamos hablando de qué época esto? 2000, un poco más ¿Eras grande igual? Sí, ya estaba grande ¿Hasta ahí el fútbol no? Jugaba el fútbol en Lezama Pero, no, no era mi pasión Ahora, cuando vos jugás al fútbol en las entradas en calor Me contaron que sos de enojarte bastante Un poco ¿Sí? Sí, sí ¿Por qué? No, es un poco como vivo Me gusta, me gusta a fondo todo Y entonces, nada Trato de dejar todo en cada pelota Sos calentón Sí, muy Muy Por eso a veces cuando rematan Si le puede apuntar a la cabeza al rival Le apuntan Sí, la entrada en calor O ataque libre Cuando hay un libero defendiendo Es mucho mejor Así Así le apuntamos un poco A veces apuntamos y sale para cualquier lado Y aparte ahí, Chicago siempre estuvo en tu corazón ¿Fuiste a algunos partidos? He ido algunas veces a la cancha Pero bueno Sí, hincha de Chicago Conexionista de camisetas Además, nos contabas fuera del aire ¿Cómo es eso? Sí Siempre me queda alguna camiseta de cada club que juego Y trato en cada club Traté de cambiar alguna con algún jugador de referente Así que tengo un museo armado en Lezama Con varias camisetas ¿De volei solamente o de torre? De volei Y bueno, tengo algunas de fútbol también Pero, nada La mayoría son de volei ¿Tenés un sector en tu casa? Tengo un mueble Tengo un mueble, sí Que no te lo toquen Eso vale oro Nada Lo limpio yo, lo ordeno yo Así que Está muy bien Bueno Se han salvado del descenso Y hoy charlamos Cuando te vi Que nos encontramos en la puerta del canal Te pregunté ¿Por qué tuvieron que llegar a esta instancia? Y me decías que Mucha juventud en un plantel Que, bueno Por ahí apuesta futuro Pero que todavía tiene que Ponerse en el lombo Este tipo de situaciones, ¿no? Sí Es la idea del club Del proyecto que estamos trabajando Apostar a las inferiores Y bueno Como te decía Un plantel que está plagado De juveniles Que está bueno Por momentos se paga Esa inexperiencia Pero, bueno Era lo que estamos apostando Un camino un poco más largo Pero que esto De tres, cuatro años Tenga Tenga su resultado Y ahora se viene Una a dos Para ustedes nuevamente Un torneo de ascenso Sí Bueno, parte del proyecto Es como se empezó El año pasado Jugar el TNA Que es la Liga Nacional de Ascenso Justamente para que Estos chicos tengan Una continuidad De diez, once meses De trabajo Y no que estén Seis, siete meses Entrenando Y corten Así que, bueno Estamos Ultimando detalles Juntando Algunos Sponsors Tocando puertas Pero bueno La idea es esa ¿Y cómo lo vivieron El año pasado Ese torneo? ¿Y cómo ves vos Al equipo para este? Se conformó Un grupo De pibes Que la verdad Que lo toma Con mucha responsabilidad Mucho compromiso Y bueno La idea es ir creciendo Ver si podemos Dar un paso Adelante Del torneo anterior Y ya te digo Los chicos Están muy comprometrados Están muy comprometidos No faltan a entrenar Son muy responsables Y bueno Como te decía recién Y por ahí repetir un poco Pero bueno La idea es mejorar Pero siguiendo Apostando a los pibes Juan Quizás la gente No está tan acostumbrada A saber cómo se maneja El ambiente del volei Uno que está siempre Con el fútbol ¿Cómo le podés decir A esa gente Que se tienen que mover Tienen que buscarse ustedes Tocar puertas Como nos decías hoy Y esa diferencia No tienen al plantel Profesional de fútbol Al lado Con una diferencia Totalmente abismal ¿No? Sí Tenemos el apoyo Importante del club Sí Con los directores de deporte Pero bueno Nosotros Los chicos Cuando yo La liga pasada Estuve en Boca Pero bueno Cuando jugaban En el country Tenían que llevar La red Llevar Las pelotas Bueno Todo bastante a pulmón El volei Obviamente no vende Como vende el fútbol Estamos muy lejos Pero bueno Todo muy a pulmón Por eso estamos tratando De llegar A algunos lugares Para conseguir ese apoyo Que necesitamos Ahora Juan Pablo Vos sos un tipo De mucha experiencia Como dijiste Jugaste en Boca Jugaste en Liga Nacional Jugaste en clubes Muy importantes Incluso en Europa mismo Ya te vamos a preguntar Por eso ¿Se puede vivir del volei? O son muy pocos Los que pueden Justamente darse ese lujo Por decirlo de algún modo Sí La verdad que son pocos Los que se dan ese lujo Para vivir día a día Sí, por ahí hay jugadores Que lo hacen Pero para vivir Definitivamente el volei No, estamos muy lejos Hay casos puntuales Estamos muy lejos Como te decía De lo que es el básquet Por ahí O del fútbol Ni hablar Pero bueno Día a día va creciendo Se están viendo los resultados Con lo que es Las selecciones inferiores Hoy en día La selección mayor En Japón Así que El volei va creciendo Le falta un poco De lo que es la estructura Lo que es logística Que digo yo Lo extra Y pasó un momento Muy complicado El volei Por ahí mucha gente Lo sabe Pero fue intervenida La federación argentina Un par de años Fuera de competencias internacionales Con una sanción Que eso fue durísimo Un retroceso bastante grande Tuvieron que reconstruir Exacto Pero bueno Ahora se está creciendo Ya te digo Falta un poco En lo que es extra deportivo Pero bueno En cuanto a nivel de volei Se va creciendo Vos mencionabas recién A Boca Plantel en el que participaste El año pasado De la Liga A1 Ya nos vamos a meter En el tema Pero primero Quiero que veas Gente de este plantel Que quiere saludarte Bueno querido Aprovecho que estás ahí Para saludarte Para decirte que Fue un placer Haber jugado con vos Sos una Un profesional excelente Una mejor persona Sos uno de los hermanos Que me llevo del volei Decierte lo mejor No hace falta que te diga Todo lo que te quiero Y bueno Darte un abrazo grande Que andes bien papá Hola Juanpi Espero que lo estés pasando bien Aquí con los chicos De Somos Deporte Y bueno Con Juan Nos unimos Una relación Bastante Bastante buena Muy amistosa Particularmente Lo que me pasó Es que Yo lo tenía Como un ídolo deportivo Y bueno El año pasado La temporada pasada Mejor dicho Me tocó Asumir como jefe De prensa de Boca Y también se dio El retorno De Juanpi Y el club Con lo cual Bueno Empezamos a conocerlo Más en profundidad Y Siempre digo Que dejé Al ídolo de lado Y me gané un amigo Así que bueno Juan Te mando un abrazo enorme Sabés todo Lo que te quiero Y te aprecio La baja de Boca Es una lástima Sobre todo Del humano Sabiendo que no vamos A poder compartir Otra temporada juntos Pero bueno Estoy muy feliz De poder ser alguien Cercano a vos Así que Te mando un abrazo grande Y nos vemos pronto Bueno Están en calentón Nosotros Porque te bancan Sí, sí No me lagrimies No me lagrimies Porque acá Aparte te ven Grandote Va a rematar Y Bueno Esto es más gratificante Por ahí que ganar Así que Nada Contento porque El vole me dio La posibilidad De conocer mucha gente Y cosechar muchos amigos Así que Nada Contento ¿Qué lo conozco que te digan Vos sabés que vos sos mi ídolo Y yo voy a trabajar con vos ¿Qué te pasa por la cabeza Cuando te dicen eso? Y Como te decía Hoy Recién Es medio Es especial Te da mucha alegría Un poco también Agradecer a mis viejos Porque Parte de la educación Que he recibido de ellos Así que Nada Te pone Muy contento ¿Y la baja de Boca Cómo lo viviste? ¿Cómo la estás llevando todavía? Es duro porque Bueno Sabía que por ahí Era una de las últimas ligas Que iba a jugar en A1 Estuve cerca del Retiro también Jugaba un poco todo ese papel Iba a tener un papel En el grupo Pocos minutos De poca rotación Y bueno Que se dé como se dio Da un poco de tristeza ¿Pasaste por Europa? Sí Estuvimos en Finlandia En el Pateri Fuimos a jugar la A2 Así que bueno ¿Cómo fue jugar en Finlandia? Fue loco Fue raro ¿Es verdad que es el mejor país del mundo para vivir? Sí Sí Mucho orden Mucha seguridad Mucho respeto La verdad que eso Estamos muy lejos Me llamó mucho la atención Está todo muy ordenado Muy Así que bueno Ideal por los argentinos ¿No? Sí No había un papel No había un papel No había un papel No hay un semáforo en amarillo No existe O sea Esperás Los gimnasios Totalmente calefaccionados O sea No pasa frío adentro Y te iba a preguntar Del gimnasio de jugar y entrenar Al departamento Al departamento En auto Y nada Afuera así 20 grados bajo cero Y adentro andabas en pantalón corto Y descalzo Porque los arraigantes Así que ¿Qué fue lo que más te sorprendió De esa vivencia que tuviste? ¿Alguna situación puntual? ¿Alguna anécdota? Sí Por ejemplo Si salías con el pelo mojado A la calle Si te hacía Fuera de la broma Se hacía hielo Se hacía escarcha Y bueno Un ritual allá Es Las casas Como de campo se llama Tienen el sauna Y del sauna Te meten al lago congelado Y lo probé Y la verdad que está bueno Pero ¿Del sauna Al lago congelado? Hacen un hueco Una pala Y te metes ¿Y lo hiciste? ¿Es como un ritual eso? Sí Es como un ritual Y ¿No dijiste? No, ni loco Pero bueno Te loco a eso Una relajación Que estaba Está piola Te quería preguntar Por el boli en sí Porque ya vamos Cerrando la nota Porque también No sé si hay muchas cosas Todavía Hay más todavía ¿Más sorpresas? Sí Ojo Mirá que Me te creí un poco Te quería preguntar Por el boli Recién decías Hay buen material Está bien Hace Unos días O creo que unas horas Terminó el Campeonato Mundial Juvenil Sí Donde Argentina hizo un gran papel Segundo Sube 19 Está en la Copa del Mundo Con Argentina cada vez más protagonista ¿Metieron algunos resultados? Ganándole a Brasil Por ejemplo Un partido Sí Importante Sí Hay buen trabajo de base De hecho Se están llegando a las finales De todas las competencias Inferiores Velasco está Haciendo un trabajo muy bueno En la selección Está cambiando un poco Lo que es la forma de juego Más basado La fisionomía Del argentino Que es un jugador Más bajo Y menos potente Que un ruso O un polaco Que son gente Dos metros para arriba Así que bueno En lo deportivo Se está creciendo En cuanto a nivel Y en cuanto a trabajo Bueno Recién veíamos Que Juan es un jugador Va O una persona Muy querida Por todos ¿Cuántos dejados tenés? Dos Y estamos por Por tener un tercero Bueno Tenemos Tenemos a uno Que te quiso saludar Padrino Estoy jugando con la pelota Hacele chinito ¿Le mandás un beso? Mandale un beso grande Decirle Te quiero Padrino Te quiero Besos Ti Bueno Juanpi Nos dijeron Que te grabáramos Un video Mandándote un saludito Así que acá estamos Con Pedri Te mandamos un beso Grande Te queremos Mucho 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 Te hace chinito Pedri Para saludarte Hace chinito El padrino Bueno Te mandamos Un beso enorme Te queremos mucho Te agradecemos Por estar siempre Con nosotros Nada Te lo decimos Todo el tiempo Te lo decimos Todos los días Así que Vos ya sabés Todo lo que te queremos Todo Lo que te quiere Pedrito Bueno Que nos encanta Ir a verte Y Ahí anda Jugando con su pelota Te quiero Y te quiero mucho Decirle Chau Chau padrino Chau Decirle Chau chau Tirale un besito Tirale un beso Al padrino Chau Bueno Juan Besos enormes Esperemos que disfrutes esto Que te haya gustado La sorpresa Y Nada Te queremos mucho Bueno Este Ya te lo tenemos refuerzo De que equipo Sí Lo vamos a llevar A las inferiores De estudiantes Ya Aparte Tiene una polenta Dos años Queda uno todavía Más todavía Queda uno Que no podía faltar A ver Lo vemos No necesita presentación Lo vemos Hola Juanpa Bueno Que decirte amigo Amigazo Hermano del alma No quería faltar En esta especie De homenaje Que te quieren hacer Así que bueno Desde ya Desearte lo mejor De los éxitos De toda tu vida Y muchísimas gracias Por la amistad Dentro Y sobre todo Fuera del vole Abrazo grande De toda la familia de Rúa Te queremos muchos Saludos Un hermano más que un amigo ¿No? Hemos compartido de todo Pasaron por los buenos Y por los buenos momentos Sí Y además vivieron Y no quiero dejar De cerrar la nota Sin preguntarte Porque en algún lugar De tu corazón Seguro Universitario Está Y pasó un momento bravo Y ahora está pasando Un momento bravo ¿Te sorprendió La decisión Bueno La decisión Fue un error Que le costó muy caro Universitario Bajó a la primera división Sí Por ahí habla un poco También del desorden Y el desequilibrio Que hay en el club Pero bueno Nada Ya es una etapa Que hemos cerrado Y estamos acá En estudiantes Tratando de seguir creciendo Y aportando Lo que podamos La última cortita ¿Cómo arrancaste con el volei? ¿Quién fue el que te dio Las ganas de arrancar En el colegio Imagino Pero yo Sí En Lezama Abrió una escuela De volei Y fui a probar Me gustó Y quedé Desde los 10 años Que quedé Y cuando llegué acá A La Plata María La Berlanda Que es la mujer De Josi Rufurká Nada Me consiguió una prueba En el universitario Y así fuimos Como quedamos No Yo quería Viste que siempre Tenemos la pregunta Posterione Que hoy no está Pero la pregunta Yo quería que este Estuve agriguando Y no tiene muchas Anécdotas oscuras Este muchacho Es muy correcto Con todo Pero si me contaron Que es medio pesado Con las bromas Y particularmente Miguel García Me dijo que Le festejó Una vez Le tuvo que festejar El cumpleaños Y después Él le contó Que no era su cumpleaños Lo llevó a En Formosa Fue ¿No? Mentira Con una pasta frola Eh Si Le hicimos Nada Le hicimos creer Que era el cumpleaños Y bueno Entonces Se armó todo un festejo Saludó Y al rato Le dijimos Bueno Que estaba equivocado Pero bueno Comieron de arriba Muy bien Así que nada Y salió bien Sos de hacer esas cosas A veces Te bancás Te bancás Y te dormimos Bueno Te has portado muy bien Juan Pablo La verdad fue un gusto Charlar con vos Porque por ahí No conocíamos Esta parte De tuya Más íntima Te vas a ir a Cenar a Circus Muy bien Con No sé Con quién Elegí vos Para dos personas Bueno Hoy voy con Con mi mujer Así que le mando un beso También que me apoyan Todo Si porque si no Se puede que todo Cambian la cerradura Si si Ya llego Y no puedo entrar Bueno Así que Y después Pasás por Franchini Y te llevas un kilo de helado Para comer en casa Mirando una película Tomando algo Bueno Nada Agradecerles Me sentí muy cómodo Y bueno Y no quiero olvidarme De los directores de deporte Que nos dan una mano importante Fernando Yuma El Corcho Pérez Y Sergio Medinelli Que siempre nos están dando una mano Y bueno Julio Boschi Y Chicho Granda Que también son parte De toda la comisión Y el equipo Que estamos conformando Estudiante Para ver si podemos seguir creciendo ¿Se porta bien el Corcho Pérez con ustedes? Si Prometió asado Así que Queremos que Que lo pague Si Yo lo hago No tengo problemas Pero mejor que lo pague ¿No? Que lo pague Juan muchas gracias por eso Gracias a ustedes Como siempre digo A la misma hora Por este mismo canal Y aquellos que quieran Y se hacen Quedan con ganas A las 11 de la noche Los esperamos Con el show de la liga Chau Chau